Estamos ya en este el primer noticiero de la comunidad. Muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes, a nuestros vecinos que nos sintonizan. Ya sabe que este es el noticiero que se preocupa por lo que ocurre ahí en su barrio, pues somos ese lazo, ese nexo entre usted y la autoridad para que todas las necesidades que tiene ahí en su barrio se vayan solicitando, se vayan arreglando, se vayan mejorando en bien y en desarrollo de nuestra capital. Estamos con todas nuestras redes sociales abiertas para que usted nos pueda escribir, nos mande sus fotografías, sus denuncias de lo que pasa ahí en su barrio y por supuesto también nuestro WhatsApp que está ahí en pantalla. ¿Cuál es? El 098-518-4393. Ya sabe, mándanos sus fotografías para que un equipo de nuestro noticiero lo visite ahí en su barrio y podamos ayudar a que se arregle todo. Hoy está fría la mañana en la capital, pero no importa, salga abrigadito, ponga una buena sonrisa y verá cómo le va de bien. Hoy estoy solita, el robo no me acompaña, pues está enfermito, así que le mandamos nuestro saludo para que se recupere y mañana esté aquí con todos ustedes, amigos televidentes. Vamos a empezar y les contamos que en el sector de la lucha de los pobres, un joven fue asesinado con más de 20 puñaladas. Tres sospechosos de haber participado en el asesinato fueron detenidos. El oxiso de 23 años de edad fue encontrado tendido sobre la vereda de una de las calles de la lucha de los pobres al sur de Quito. Presumen que fue blanco de un robo, aunque por las 22 heridas que presentaba el cuerpo, los agentes no descartan que ahí hubo otros ingredientes como venganza rencilla que afloraron al calor de los tragos. Son personas que se asocian para denigir y a la vez son familiares. Un conocido del fallecido también fue atacado, presentaba dos heridas de arma blanca. Su colaboración fue clave para ir por los sospechosos. En un seguimiento de campo ininterrumpido, agentes de la dinacel lograron llegar a un domicilio ubicado a más de un kilómetro de donde quedó el cuerpo, en busca de quienes supuestamente participaron en el homicidio. Se encuentran en el interior de los domicilios prendas de vestir que pertenecen a estos ciudadanos que tenían máculas de sangre. El operativo de la DINACED con colaboración de otras unidades policiales permitió la captura de dos adultos y el aislamiento de un menor de edad. Tienen tanto la víctima como los detenidos antecedentes por robo a personas. A pesar que todos serían conocidos, incluso con parentesco familiar que caminan por la misma zona, entre ellos existiría una enemistad, mejor dicho, rivalidad. Los sospechosos habrían aprovechado que caminaba solo para atacarlos sin piedad. Existen varias heridas cortantes y obviamente otras más profundas. Todos son signos de defensa. No se encontró el arma homicida. El jefe del distrito, Loy Alfaro, indicó que en la zona existen problemas de consumo excesivo de alcohol, principal causa de las muertes violintas. Hay un problema social, hay un exceso de personas que liban en la vía pública. En el distrito, a seis semanas de terminar el año, se han reportado 26 muertes violintas, 19 resueltas y 7 por resolver. En Quito informó Iván Casamen. Y en el centro de Quito, una presunta banda delictiva integrada por un menor de edad fue desarticulada por agentes de la policía. Dos armas de fuego fueron encontradas escondidas en el tablero del vehículo en el que se movilizaban. Serían los responsables del asalto a un restaurante en el sector del Comité del Pueblo Norte de Quito. La investigación fue entregada a agentes de la Dirección General de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana, quienes lograron identificar el vehículo en el que se movilizaban y empezó el operativo cuando ingresaban al túnel de San Juan. Los uniformados le cerraron el paso con el apoyo de Policía Preventiva. Estamos articulados para tratar de combatir la delincuencia de la mejor manera, de manera muy específica y eficiente y eficaz. En el vehículo amarillo viajaban cuatro individuos, uno de ellos menor de edad, a los integrantes de la supuesta banda dedicada al robo de unidades económicas, restaurantes y negocios. No les alcanzó el tiempo para vender las cosas robadas y disfrutar del dinero. Todos al piso sabían de la peligrosidad de los sujetos, andaban armados. Tenemos el apoyo de las unidades de inteligencia que, muy aparte de la parte preventiva, están en el día a día obteniendo información para tratar de desarticular bandas dedicadas a delinquir. Para evitar ser detenidos y que les formulen cargos, acostumbraban a encalentar las armas. Esta vez no fue la excepción. Adecuaron un espacio en el tablero para quedar libres de cualquier delito. En el taxi, guardado un arma de fuego por los hoy delincuentes, escondida debajo del aire acondicionado, más o menos del tablero. El vehículo amarillo que utilizaban no tenía placa en la parte posterior, esto para evitar ser delatados. Es decir, como que no eran principiantes, no querían dejar huellas, solo cargaban el rótulo del taxi sin ninguna otra identificación. Para que la fiscalía ordene las experticias necesarias para determinar si participaron o no estas armas en alguna muerte violenta. Todos quedaron con prisión preventiva, son investigados por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y robo agravado. En Quito informó Iván Casamen. Y en total fueron 72 los ciudadanos venezolanos que fueron trasladados desde el albergue improvisado en la terminal de Carcelén hasta los centros de tránsito provisional. Autoridades municipales piden el apoyo del gobierno para regular la situación migratoria de estas personas. Así recuerda a Alexander López, el lugar que por varios días fue su refugio luego de llegar de Venezuela en busca de mejores días para él y la familia que dejó en su país. Por ello la intervención controlada que realizó este domingo el municipio de Quito, para él le resultó una oportunidad. Gracias a Dios llegó este apoyo y bueno no lo pensé, no lo pensé, bueno sí, si me van a brindar un apoyo obviamente, eso es una bendición de Dios. Como él son varios los que han tomado esta reubicación como un impulso, unos para restablecer su vida en Ecuador y otros para seguir su camino a países como Perú. En total son 72 ciudadanos venezolanos que permanecen en cuatro centros de tránsito temporal. Tenemos un grupo de familias en el centro, en uno de nuestros centros temporales de tránsito, tenemos hombres solos en Calderón, también hombres solos acá en el sector de la Eloy Alfaro. Ellos ya han recibido la primera visita médica, ya han recibido alimentos, están en condiciones dignas, ya duermen en una cama caliente, ya pueden bañarse, lavar su ropa y restablecer sus vidas. Pero esto solo es la primera fase, señala Cristian Rivera, técnico de riesgos del distrito, pues como municipalidad asegura que han cumplido con su parte, por ello hacen un llamado a las autoridades de gobierno. A la Unidad de Movilidad Humana de la Cancillería del Estado ecuatoriano asumir los siguientes pasos, que quiere decir ver la posibilidad de regularizar su estatus migratorio de estas personas, las visitas médicas, la reinserción laboral, es decir, es un trabajo en equipo. Las personas podrán permanecer en estos albergues por cinco días, sin embargo el plazo se podría extender dependiendo de la situación de cada ciudadano. Que una vez que se declare la emergencia, estas personas podrán quedarse más tiempo. Lo que queremos es que ellos cumplan con las legalidades que le da el país, ¿no es cierto?, darles una hoja de ruta, una hoja de servicios para que ellos puedan justamente saber qué van a hacer de su vida, si continúan aquí, si van a otros lugares. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a revisar noticias de la capital. La falta de seis profesores en la Escuela Carlos Ponce Martínez Fe y Alegría preocupa a los padres de familia de los estudiantes de esa institución. Ellos aseguran que ya han recurrido a las instancias pertinentes, pero que hasta ahora no se les envía más maestros. Preocupados y con consignas, los padres de familia de la Escuela Carlos Ponce Martínez Fe y Alegría, ubicada en la Ciudadela del Ejército en el sur de Quito, manifestaron su inconformidad con lo que dicen. Es un descuido por parte de las autoridades de la institución en donde estudian sus hijos. Aseguran que les hace falta seis profesores. Especialmente quinto, inglés, matemáticas, nos hacen falta seis docentes. A decir de la rectora encargada, desde mayo no se les ha asignado a más docentes y eso hace que los que trabajan ahí deban tener más horas de carga laboral, pues para este nuevo año escolar se aumentaron 200 alumnos a la institución. Tenemos docentes sobrecargados, dando 35, 36 horas, para cubrir, para que los estudiantes no estén sin hacer nada. Señalan que su solicitud ya ha sido presentada a los diferentes entes pertinentes, pero que hasta la fecha no consiguen una respuesta favorable, ni mucho menos acciones. Y por lo tanto no se está dando una educación de calidad como nosotros querríamos. Es más, la institución está avanzando, creciendo el bachillerato y debido a eso es que no tenemos docentes y prácticamente están desarrollando, están saliendo con falencia los niños de aquí. Dicen que dado que no se les pone atención a sus requerimientos, tomarán acciones. En Quito informó Andrea Orbe. Y a esta hora hacemos contacto con Sofía Vintimilla desde el Colegio San Andrés en el centro de la ciudad. Y es que esta institución educativa también fue afectada por la torresía lluvia que cayó el sábado pasado aquí en la capital. Adelante Sofía, muy buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos cuáles son los daños que presenta esta unidad educativa. Lastimosamente las fuertes lluvias dejaron varios daños en algunas estructuras de la ciudad. Ali, amigos, que tengan un excelente día. Así es, aquí en el centro histórico hubieron varias afectaciones en unidades educativas, una de ellas aquí en San Andrés. Sin embargo, también el Colegio La Providencia resultó afectado la caída de parte de la cubierta de la capilla. Las autoridades capitalinas realizaron un estudio en ese lugar y también en estos establecimientos educativos para contribuir con la refacción de estas estructuras que se vieron afectadas. Una de ellas, como les había dicho, el Colegio La Providencia. Veamos un informe y volvemos con los detalles del Colegio San Andrés. La capilla de la unidad educativa La Providencia, ubicada en el centro histórico. Esto tras la acumulación de granizo luego de las intensas precipitaciones del fin de semana. Según expertos, la emergencia se dio por el peso que ejerció el hielo en la construcción, la cual superó los registros de al menos cuatro décadas en la capital. Tuvimos en San Roque 80 centímetros de granizo. Eso sí es inédito en la ciudad de Quito y en el centro histórico llegamos hasta 60 centímetros de granizo. Una vez reportado el daño, personal municipal inició los trabajos para evitar el colapso estructural. Generar una contracubierta, sacar las hojas de fibra de cemento para bajar los pesos, generar los apuntalamientos. Además, las autoridades del Cabildo monitorean el plantel, pues existen filtraciones en algunas aulas. El plan nuestro es la reubicación de las clases que están más cercanas a la capilla y al gimnasio, colocándolas en otros espacios. La institución acoge a más de mil estudiantes quienes debido a la emergencia no asistieron al colegio. Se espera que en las próximas horas se conozca cuándo podrán retomar las clases. Toda información de manera oficial les he dado como rector a través de la plataforma educativa que maneja la institución. Solo este fin de semana, las intensas precipitaciones ocasionaron 34 emergencias en el Distrito Metropolitano, entre ellas afectaciones en los colegios del Casco Colonial, como San Andrés, San Pedro Pascual y Sagrados Corazones, informó Sofía Vintimilla. De estas 35 emergencias, nueve se registraron el sábado en varios establecimientos educativos del centro de la capital, como la unidad educativa franciscana San Andrés, donde nos encontramos en este momento. Cuatro aulas y una aula de inglés se vieron afectadas, sobre todo los terceros de bachillerato. Ustedes pueden ver, esta es una estructura patrimonial, por lo cual el IMP va a contribuir con la refacción. Por eso vamos a hablar con el Secretario de Seguridad, Juan Zapata, para que nos amplíe la información. Buen día. Sí, buenos días. Como usted ve, seguimos monitoreando. Vamos a instalar en poquitos minutos ya una comisión, tanto del IMP como de la Secretaría de Seguridad, que ya están acá. Nuestros técnicos, usted lo dice, son cuatro aulas, más o menos 120 estudiantes. Empezamos el día de hoy y posiblemente estemos entregando estas aulas el viernes o sábado, es decir, el día lunes recién podríamos normalizar las clases en estas aulas, por seguridad de los estudiantes. Estamos viendo en esos momentos que es Vareque lo que se había afectado, la estructura, las cubiertas, es la principal afectación. Sí, es los pesos, es los pesos que generó la tormenta de Granizo. Eso lastimosamente hace que no, estas estructuras no estaban y no van a estar preparadas para una cantidad de hielo que tuvimos. Ya le dije, en el centro histórico tuvimos 60 centímetros de hielo, en San Roque 80 centímetros de hielo, algo inédito en la ciudad. Era imposible que estas estructuras puedan soportar y usted ve que es el mismo problema tanto de la Providencia, de San Andrés, del San Pedro y también de los museos y de los teatros, que también tenemos que operar teatros emblemáticos, nos da mucha tristeza, por ejemplo, el Sucre, Variedades, el Capitol, que tengan esas complicaciones también. Además, si Tito me puede ayudar en el corredor, también vemos que está hecha como un pandeado, ¿no? Parte de la estructura también que se va a refaccionar. Así es, toda esta estructura la vamos a recorrer, es decir, estamos sobresaturados nuestros técnicos, hay que darles que trabajen al 100% porque son varias afectaciones y agradecerle al IMP también, esto al ser patrimonial, el IMP es el que va a intervenir con recursos del Instituto de Patrimonio y como le voy a insistir, los trabajos demorarán hasta el día sábado, así que recién el lunes podrán utilizar estas aulas para las clases porque hay que privilegiar la seguridad de los estudiantes, ¿no? Claro, sin embargo, los estudiantes acudieron normalmente el día de hoy a clases y únicamente lo que hicieron es modificar los sitios donde están estudiando en estos momentos. Ustedes ven en imágenes ese laboratorio de inglés y estas cuatro aulas que se vieron afectadas. Repetimos, esta es una estructura patrimonial por lo cual los técnicos del Instituto Metropolitano de Patrimonio el día de hoy realizarán todos los análisis y se comenzará a refaccionar estas estructuras. Tome en cuenta que las precipitaciones según el INAMI continuarán, así que cualquier emergencia de inmediato comunicarse al 911 y también revisen sus viviendas antes de que las lluvias lleguen a sus hogares para prevenir este tipo de incidentes. Esa es la información, Ali, tú continúas con más. Importante información, Sofi, la que nos entregas a esta hora de la mañana, si es, se está haciendo entonces desde la Secretaría de Seguridad, también el Instituto Metropolitano de Patrimonio, estas reparaciones, estas adecuaciones a estas instituciones que resultaron afectadas por las lluvias fuertes y que cayeron en la capital. Continuamos con más información en este, el primer noticiero de la comunidad. El metro de Quito arrancó este lunes con las pruebas. Esta fase comprendió un recorrido del tren sobre las rieles con el fin de comprobar el acople mecánico de los seis vagones. Así, en medio de aplausos y con gran expectativa, el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, en compañía del embajador de España y varias autoridades más, esperaban al metro de Quito mientras realizaba su primer recorrido sobre las rieles. Sin duda esto nos llena de alegría porque vemos ya a nuestro tren moviéndose. Hoy hemos visto cómo nuestro tren se ha movido ya por las rieles del metro de Quito. Esta prueba se la realizó en los talleres y cocheras del metro en el sector de Quitumbe, al sur de la ciudad, con el objetivo de comprobar el funcionamiento mecánico. Lo que se trata de probar es que están bien todos los acoples mecánicos entre los coches, entre los vagones y también el pasillo de interconexión que existe entre ellos. En esta etapa además se revisarán los sistemas de comunicación eléctricos y neumáticos para posterior pasar a otras pruebas. Ya al momento hemos instalado rieles en un 45% del túnel. Una vez que concluyamos la instalación de dichas rieles será posible realizar la siguiente etapa de la fase de pruebas que consiste justamente en las pruebas ya en el subsuelo. El tren tiene capacidad para 1.500 pasajeros, consta con asientos ergonómicos, espacios inclusivos para personas con discapacidad y un sistema de seguridad de alta tecnología. Se estima que los primeros días del 2019 llegue el segundo de los 18 trenes que comprenderán la flota del metro de Quito. El resto irá llegando paulatinamente en el transcurso del año hasta diciembre, fecha en la que entrará en operaciones oficialmente. Estos fueron los vagones que el pasado mes de septiembre fueron grafiteados. Lamentable evento que a decir del burgo maestre ya quedó atrás. Y hemos sentado un precedente muy claro de que habrá absolutamente firmeza y severidad en la sanción a quienes atenten contra los bienes que nos pertenecen a todos los quiteños. Este megaproyecto de movilidad tiene un avance de construcción de un 78%. En Quito informó Adriana Rojas. Y es momento de revisar todas aquellas inquietudes, solicitudes, denuncias que usted nos ha enviado a través de nuestro WhatsApp. Así que por favor, pónganlo aquí en pantalla, pues tenemos varias pedidas de la ciudadanía. Ahí vemos. Miren, en las calles Antonio Rodríguez y pasaje OE2L, ¿qué barrio será? Pero bueno, se encuentran varios vehículos sobre la vereda, nos dice este amigo televidente. Incluso una cooperativa de taxis está ahí y no tiene los permisos para funcionar. Obviamente lo que pasa es que no pueden los vecinos caminar con tranquilidad, no hay acera. Miren ustedes cómo está la fotografía. Ahí está la placa también de este vehículo, PCM 5542. Miren dónde se parquean. Realmente esto es un irrespeto para toda la ciudadanía, para todos los vecinos que transitan por ahí. Y aquí tenemos una fuga de agua. Desde hace tres semanas hay una fuga de agua potable en el barrio Los Álamos de Miranda en la urbanización portal del Valle en la parroquia de Amaguaña. Dicen que a pesar de las reiteradas llamadas que han realizado, no han sido atendidos y se sigue desperdiciando el agua. Qué bárbaro, tres semanas de este líquido vital que se esté desperdiciando. Y además esto obviamente va a provocar el daño en esta calle, que los adoquines se sigan saliendo. Terrible, ahí estamos viendo en imágenes, es lo mismo. Y esto aquí, este vecino tiene una queja. Miren lo que dicen. Que no le parece que el rótulo se escriba Ecuador con minúscula. Ahí estamos viendo. Ecuador ama la vida. Dice que debería de haber más respeto y escribirse con mayúsculo. Bueno, la observación es válida. Veamos qué dicen las autoridades. Vamos con más. Aquí, este letrero que han puesto en esta vivienda. El metro está pasando y mi casa se está hundiendo. Hashtag SoZolanda. ¿Qué pasa aquí? Los vecinos dicen que estas casas lastimosamente, por la construcción del metro de Quito, está provocando que se estén hundiendo las casas. Así que hacen un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta el pedido, hagan una revisión técnica. Que acabe ahí, me imagino, para ver qué es lo que está pasando. Y así evitar que existan lamentaciones luego y estas viviendas se vengan abajo. Esto es en el sector de SoZolanda. Buen día, por favor, acudimos a su ayuda. Hay una fuga de agua, otra fuga de agua. Esto en la Máximo Gómez y René Chávez, al norte de Quito, en el sector de La Bota. Ya se ha reportado el problema, pero no se han hecho presentes las autoridades. Ahí vemos la fuga de agua que está. Así que hacemos un pedido, por favor, a la Má para que le acuda a estos barrios. Ya son dos fugas de agua que nos hacen llegar los amigos televidentes. ¿Y qué pasa aquí? Los moradores de Chillo Gallo, en la avenida Mariscal Sucre, al frente del mercado Las Cuadres, dicen que miren la basura que dejan los señores vendedores. Esto es todos los días. Dicen que están ya cansados de limpiar, pues las frentes de sus casas se han convertido en un verdadero basurero. No hay respeto. Esto sí realmente no entiendo cómo nuestra ciudad puede estar de esta manera. Aquí pedimos a las autoridades que sancionen, que hagan revisiones y que los vendedores ambulantes no dejen así. Y ver si también cuentan con los permisos para operar aquí. Porque no es justo que dejen las viviendas, las veredas de esta forma y las viviendas de este sector se ven afectadas, obviamente. Y eso es terrible, terrible realmente. No, no, no. Miren, ahí están. Causa malos olores. A ver, aquí dice, buenos días. Quisiera que nos ayuden dándonos una mejor comodidad. No es justo que nos traten como animales, dicen Chulza. Por favor, que hagan algo. Esto ocurre en el hospital Enrique Garcés. ¿Qué es lo que pasa? Me parece que no les dejan entrar a las personas, a los familiares de las personas que están enfermas y les toca estar en los fríos de la noche y también de las madrugadas esperando a que salgan sus familiares. No es justo, dicen que están sentados en las lluvias y todo. Así que piden a las autoridades que por favor les dejen entrar. Vean cómo hay la manera, si se ponen ahí, no sé, algún tipo de carpas para también para los familiares. Y por último, así está la avenida Maldonado en el kilómetro 16 y medio sector Cutulagua en el Cantón Mejía. Nos hace falta el que nos ayuden con el arreglo de las calles desde hace 20 años. Miren cómo están. Realmente eso representa un peligro para todos los transeúntes, sobre todo. Miren cómo están ahí las veredas. También depende de los vecinos, de los dueños de casa, pero no es justo que tengan de esta manera las calles. Pueden sufrir un accidente y no pueden transitar con comodidad nuestros vecinos. Esas son algunas de las denuncias que ustedes nos han hecho llegar hasta nuestro WhatsApp. Ya sabe, usted puede escribirnos, hacernos llegar todo lo que pasa ahí en su barrio. Pues nosotros somos ese puente entre usted y la autoridad para que podamos resolver y así ayudar al progreso de nuestra ciudad. No solo de nuestra ciudad, sino también del Ecuador completo. Ahora les contamos que cables cortados, caídos en las veredas y postes inclinados son algunos de los problemas en el tendido eléctrico del sector de la Jipijapa, esto al norte de Quito. Los vecinos hacen un llamado a la autoridad competente, pues están realmente cansados. El escenario se repite en varios postes de alumbrado público en el sector Jipijapa, al norte de Quito. Hay cables que están amarrados a los postes, otros están sueltos en las veredas interrumpiendo el paso de los peatones. Los vecinos expresan su preocupación. Claro, sí, sí, es un problema que estés en los cables zafados, no se sabe si tienen alta tensión. Las personas que se movilizan con silla de ruedas, de igual manera les toca bajarse fuera de la acera, es un peligro. Aún hay más. Cables cortados cuelgan desde los postes y llegan a varias edificaciones. Esto sucede en la calle Isla San Cristóbal, mientras que en la siguiente intersección, Isla Genovesa, existe exceso de cables que parece una enredadera. Se ve full cables que deberían ver, o sea, en alguna u otra forma, como poder evitar eso, tal vez sea por debajo o en otra forma, porque sí es peligroso para toda la comunidad. Los vecinos aseguran que el problema es causado por operadoras de internet y de compañías de televisión por cable. Porque yo le pregunté, siempre le salgo a la ventana y le digo, ¿de dónde son? Entonces ese día me dijo, soy de cable. Es común en este sector ver enredaderas de cables. Los propios vecinos han tenido que recoger los mismos, muchas veces arriesgándose. Los vecinos sí, de una manera para el bienestar de todos, han puesto el cable ahí, amarran. En otros casos, los moradores no han podido salir tranquilos de sus viviendas. Y yo le dije, vea cómo está dejando los cables en la calle. Si tuvimos nosotros que amarrar en el poste, ¿cómo estarían debajos que mi carro no podía sacar? Informó Priscila Cadena. Realmente terribles esos cables son un peligro para todas las viviendas que se encuentran en ese sector. Esperemos que hagan algo las autoridades, pues no solamente están ahí en ese barrio, sino en algunos sectores de la capital. Yo quiero, amigos televidentes, ustedes que vean unas fotografías sobre cómo se encontraba allá en un barrio de la Magdalena. Esta calle estaba, pero ustedes ven ahí en imágenes, realmente en mal estado. No podían transitar por ahí los vecinos, estaba en malas condiciones, los carros también tenían problemas para poder circular. Y esto nos hicieron llegar a través de nuestro noticiero, algunas fotografías, diciéndonos que, por favor, seamos la voz y les ayudemos a que se arreglen. Pero tenemos buenas noticias, porque ustedes, amigos televidentes, ya saben que nosotros somos este, el primer noticiero de la comunidad que cumple con todo lo que usted nos hace llegar a través de sus denuncias, de nuestros reportajes que hacemos. Y precisamente, nos vamos a enlazar con nuestra compañera Andrea Orbe, desde el sector de la Magdalena, pues las autoridades realizaron los trabajos de asfaltado y arreglo de los bordillos de este lugar. Así que adelante, Andrea, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Ali? Amigos televidentes, buenos días. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el sector de la Magdalena con buenas noticias. Ustedes ya se podrán haber visto, pues, en las imágenes de cómo se encontraba esta, la calle Quisquis, y seguramente la recuerdan. Sin embargo, ahora, pues, nosotros informaremos sobre los trabajos que se han realizado aquí, la pavimentación y también el arreglo de las doceras. Yo, precisamente, ahora me encuentro con el administrador de la zona Loyal Faro, Edwin Bosmediano. Buenos días, administrador. Buenas noticias para el sector de la Magdalena. Buenos días, Andrea, y buenos días a Alison y a Roberto en Estudios. Sí, pues, la verdad es que estamos muy contentos porque un trabajo en conjunto con la comunidad hemos podido nosotros realizar esta intervención de 330 metros lineales aproximadamente en lo que se refiere a un fresado, a un reasfaltado y, obviamente, también a la colaboración con hacer bordillos y aceras para una movilidad perfecta dentro del sector. Creemos que la cara está cambiando y, obviamente, son muy buenas noticias porque 400 mil dólares aproximadamente ya han sido también presupuestados para el próximo año dentro de presupuestos participativos que se realizó con el barrio. Así que, muy contentos. Estamos terminando de hacer varias obras en este año y que esperamos que la comunidad las disfrute. Perfecto. Muchísimas gracias, administrador. Yo también me encuentro aquí con los moradores del sector y, precisamente, con quienes están, pues, representando a estos guagua centros que también se encuentran aquí. Buenos días, vecina. Ayúdenme con su nombre y apellido. Y coménteme. Yo imagino que ustedes están felices con el trabajo que se ha realizado aquí. Sí, señorita. Buenos días. Mi nombre es Emperatriz Méndez, representante de Padre de Familia del Guagua Centro de aquí de la Magdalena. Estamos nosotros muy agradecidos. La calle era una calle que estaba con huecos, estaba bien malita. Entonces, aquí las veredas también está adoquinada, colores bien bonito. Estamos agradecidas mucho. Le agradecemos al señor alcalde, a la administración de la zona sur. Todos estamos agradecidos porque la calle ya está muy bonita, pavimentada. También la cerita es por venir para nuestros niños de aquí del guagua centros. Chévere. Muchísimas gracias, señora Emperatriz. Pero también nos encontramos con los representantes de este sector de la Magdalena. Buenos días, vecina. Coménteme ustedes cuánto tiempo ya estaban con esta calle en mal estado y por fin tienen una nueva imagen. Bueno, mi nombre es Gladys Ordóñez, presidente del Comité Barrio Central de la Magdalena. Agradecer a las autoridades municipales, especialmente al señor administrador, ingeniero de voz mediano, ya que este asfalto total de la Magdalena pasa de los 50 años. Sentirnos orgullosos y pedir a la comunidad que nos unamos, ya que estamos en un asfalto nuevo, recuperación de veredas, de bordillos, ya que es la entrada principal del sur hacia el norte, ya que tenemos un guagua centro y tenemos una serie de almacenes, especialmente a la iglesia y el parque, que son patrimonios recuperados. A la intervención también de los cuatro presupuesto participativo, hemos ganado esta obra y nos vienen muchas obras más para el año que viene. Perfecto, muchísimas gracias señora Gladys. Vamos a dar un fuerte aplauso también a la autoridad, a ponerle también alegría a la entrega de esta obra. Entiendo que aún faltan algunos trabajos de las laceras y también la señalización, pero eso es un poquito nada más de tiempo y ya va a estar completa la obra. Así que desde estudios también, aplausos. Ali, con esto yo me despido. Ustedes siguen con más información en estudios. Buenos días. Muchas gracias Andréita por esa información, qué maravilla realmente, qué lindo ver cómo está en buenas condiciones ya esta calle, que se encontraba en pésimo estado por varios años y que era un dolor de cabeza para todos los moradores, nuestros vecinos de ahí de la Magdalena. Yo les vi bastante contentos y sin duda, no es de menos, pues, este es el gran trabajo que se ha realizado desde la administración zonal. Agradecemos a Edwin Bosmediano porque siempre está trabajando de la mano con este primer noticiero de la comunidad, este noticiero que se preocupa por todo lo que sucede ahí en su barrio. Pero les cuento, esta no es la única buena noticia que tenemos. Y es que tras el pedido ciudadano de reparación del adoquinado en el pasaje a Ambuquí, avenida Cardenal de la Torre, las autoridades de la MOV informan que el requerimiento ya fue atendido y de manera inmediata. Aplausos también para la autoridad, felicitaciones, agradecimiento desde nuestro noticiero por atender estas denuncias, estas solicitudes que tienen nuestros vecinos en los diferentes barrios de nuestro sector. Continuamos con más información. Cambios en el método de asignación de escaños como reducción del número de asambleístas a 100 forma parte de las reformas al Código de la Democracia planteadas por el Consejo Nacional Electoral Temporal. Las reformas al Código de la Democracia presentadas por el Consejo Nacional Electoral Temporal en su último día de gestión hacen referencia a la distribución de escaños, hacia donde existen críticas. Una vez que fue dado de baja en el 2004, el método de Hunt fue sacado de las cenizas para que en el 2012 entre en vigencia. De esa manera, con un 33% en algunas provincias, se alzaban con el 100% de los candidatos en una zona lista. A decir de Gustavo Vega, presidente del CNE temporal, el método de Hunt daría paso a posibles irregularidades. Al hablar de fraude, nosotros nos referimos en esta vez de un fraude legal a través de un sistema perverso en donde se privilegia en la distribución de escaños solamente a las mayorías. Reformas que también creen necesarios lleguen a las aportaciones o donaciones a candidatos, partidos o movimientos políticos. Hay cosas que están en la ley y otras que no lo están. Y penosamente esas a veces son las más peligrosas porque se filtran en la financiación de movimientos, partidos y personas en forma ilícita y concebicia. Nosotros promovemos dentro de los cambios legislativos mecanismos adecuados de controlar adecuadamente, mecanismos de control y además el proceso sancionatorio a las organizaciones políticas y a los candidatos que realicen un uso inadecuado de estos fondos. También le apuntan a la reducción de asambleístas. Se reduzca a un número máximo de 100 asambleístas. Esto no solamente aboga en favor de la democracia, sino también en favor de la austeridad fiscal. Se hace énfasis en que el Código de la Democracia, de alguna forma, influiría en la libertad de expresión. Varias cosas que tiene el Código de la Democracia lamentablemente toca terrenos peligrosos para la libre expresión. No solamente está en la ley de comunicación la línea de peligro para la libre expresión. Está también en el Código de la Democracia. Propuestas que esperan sean analizadas una vez transcurridas las elecciones seccionales del 2019, informó Héctor Romero. Y en la última sesión realizada por el Consejo Nacional Electoral Transitorio la madrugada de este martes, el Pleno aprobó los recursos de impugnación presentados por 11 postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Después de revisar y verificar todos los documentos entregados, se decidió que de un total de 89 impugnaciones presentadas, 11 candidaturas fueron aprobadas y serán inscritas, mientras que las 78 restantes fueron aprobadas parcialmente o negadas. Además, el organismo transitorio negó con base en los reglamentos las impugnaciones presentadas por la ciudadanía en contra de las candidaturas de María Rosa Chalá, Fausto Lupera, Ramiro Armijos, Eduardo Ponce, Cristian Cruz y Walter Gómez, quienes comparecieron en audiencia pública conforme lo establecido. Y Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno, señaló que en las próximas semanas se anunciará un gran diálogo nacional que permitirá construir las perspectivas del país. En ese contexto, mencionó, también se analizarán los temas económicos. Estamos explorando cuál es la mejor metodología para conseguir que ese acuerdo tenga las especificidades que el pueblo ecuatoriano necesita. Estamos pensando cuál es el tiempo y quiénes son los actores que deberían participar de él. En el acuerdo nacional habrá que discutir todos los temas alrededor de la economía. Ahí es cuando tenemos que tomar las decisiones que el Ecuador necesita. Un año de prisión, el pago de cuatro salarios básicos y pedir disculpas públicas fue la sentencia que dictó el Tribunal Penal de Pichincha, Azabet Chamún, quien intentó en el año 2017 posesionarse como contralor subrogante en ausencia de Carlos Pollitt. Azabet Chamún, quien fue nombrada contralora subrogante en el 2017 por el excontralor Carlos Pollitt, cuando enfrentaba denuncias por el caso Odebrecht, fue declarada culpable por el Tribunal Penal de Pichincha por usurpación de funciones. Esto se realizó en base a toda la prueba practicada dentro de la audiencia de juzgamiento que llevó a la certeza de los señores jueces del tribunal, en mayoría, que tenía la culpabilidad de dicho hecho. La sentencia dictada fue de un año de prisión, pago de cuatro salarios básicos y disculpas públicas. Bueno, en este caso estamos conformes con la sentencia. Se habló también del tema de la reparación integral, que viene incluida también las disculpas públicas. Recordemos que en junio del 2017, la exfuncionaria Chamún trató de asumir el cargo de contralor subrogante en reemplazo de Pablo Sely, basándose en una presunta acción firmada por Carlos Pollitt. Tras esto, la jueza dispuso medidas cautelares en contra de Chamún, para que después de las investigaciones, las autoridades la hayan encontrado culpable de los hechos, informó Patricia Alcárez. Y preste atención a esta noticia, y es que construir un biodigestor para dar un tratamiento adecuado a los desechos de los perritos de una fundación, fue el objetivo de los estudiantes de la ESPE, que a través del proyecto de vinculación ayudan a la comunidad a disminuir la contaminación. Gran iniciativa. A través de un proyecto de vinculación, los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas trabajaron en un biodigestor en la Fundación Acción Animal, que alberga a 250 perros abandonados. La elaboración del biodigestor no tiene un costo elevado y los materiales son de fácil acceso. Como una alternativa muy buena para que la gente los desechos los sepa manejar, y aparte de eso, imagínese, pueden tener los violes como nutrientes para la misma tierra. Los beneficios son muchos. Entre ellos está la creación de gas para la cocción y abono orgánico para los cultivos. Por un lado, se ayuda en reducir esos malos olores, se ayuda, bueno, a que no hay quejas desde los vecinos, por tanto por el tema de contaminación del aire, como por la contaminación del agua y del río aquí abajo, donde están vertiendo, de lo que entiendo, actualmente los heces de los animales. Con la elaboración del biodigestor, las heces de los perritos dejarán de contaminar y se ayudará a los embrios de la zona de Pintaj. Entonces todo ese abono orgánico le colectamos y le podemos poner en nuestros cultivos. Un litro de este viol aproximadamente vale entre 3 y 4 dólares. Hoy va a ser diferente, ellos van a tener inclusive una posibilidad de tener ingresos, porque estos violes pueden llegar a ser comercializados. Estos proyectos, además de permitir una vinculación entre estudiantes y comunidad, ayudan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, informó Patricia Aldaz. Con esta información nos despedimos, pues hemos llegado ya al final de nuestro noticiero. Recuerde que estamos mañana desde las 6.55 en el Comercio TV y luego en este el primer noticiero de la comunidad. ¡Gracias!